Un rayo de luz que viene del sur El aroma amargo del tiramisú Vestido para la ocasión Tengo mesa para dos Juegan las palomas en la calle 13 Juegan como tú, con mis ganas de verte ¿Dónde te has sentido, amor? Para ser más de las dos Te pido un té si no te gusta el café Prefieres el asombro que el sol nos besa la boca Dime que ya vienes Me muero por conocerte ¿Cuánto dura el tiempo correcto Para esperar en un momento incierto? ¿Cuánto dura el tiempo correcto Para esperar en un momento incierto? Juegan las palomas en la calle 13 Juegan las palomas en la calle 13 ¿A dónde te has metido, amor? ¿A dónde te has metido, amor? Tengo mesa para dos Fin o clóctel en el fondo, my way Hablar durante horas en conversaciones Tontas que nos lleven a la noche Y que parche nuestras almas Ya no quiero esperar ¿Cuánto dura el tiempo correcto Para esperar en un momento incierto? ¿Cuánto dura el tiempo correcto? 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 Gracias por ver el video.